Sujetos fuertemente armados acribillaron de ocho balazos a Gonzalo Gines Silva, de 56 años. Esta persona era papá del regidor de Hacienda del Ayuntamiento en Vicente Guerrero, Estado de Puebla. Los sujetos desconocidos lo esperaron a la orilla de la carretera estatal, escondidos entre los arbustos, venadeándolo cuando circulaba en un Honda Civic en la carretera estatal a Zumbilla, Vicente Guerrero, a la altura del kilómetro 16 más 500. El ahora exiso fue identificado por su hijo, quien dijo ser regidor de Hacienda de dicho municipio, quien tiene su domicilio en barrio de Santa María del Monte. Explicó a las autoridades que su padre salió de su domicilio a bordo del automóvil, antes mencionado en el cual porta placas de circulación TWJ 9008 de este estado, a las 7.50 de la mañana del día de ayer, ya que se dirigía a la población de Coscatlán a supervisar unas obras que estaban realizando en dicha comunidad. Personas de las autoridades presentes dieron a conocer que la víctima fue ultimada con armas de grueso calibre, realizando 12 impactos de bala en los cuales 8 fueron incrustados en el tórax, hombro derecho y mandíbula de la víctima. Automovilistas testigos que circulaban sobre la carretera dieron aviso a las autoridades al ver el auto que invadía el carril contrario. Al lugar arribaron personal del Servicio de Urgencia Médico Avanzado, suma adscritos a Vicente Guerrero, quienes nada pudieron hacer por salvarlo. Más tarde llegó el agente del Ministerio Público con peritos especializados, quienes realizaron una inspección ocular en la escena del crimen, encontrando en el interior del vehículo 12 impactos de bala calibre 9 milímetros. De este caso, el fiscal del distrito inició la averiguación previa 2591-2012, por el delito de homicidio calificado y donde se espera pronto ven con los responsables, informó para puntual Ricardo Marín.